La Tierra es redonda, los reptilianos no existen, las redes 5G no tienen nada que ver con el COVID. Y ahora, repite conmigo, el cambio climático es real, el cambio climático es real, el cambio climático es real. Los efectos del calentamiento global son más que evidentes en todo el planeta, pero las grandes compañías y naciones del mundo siguen sin tomar acción. Si no hacemos algo pronto, las cosas se van a poner muy feas. Ya sabemos que Cuba es un punto de aparte, en este paraíso tropical tenemos otra temperatura y para colmo en los últimos tiempos las cosas se han puesto particularmente calientes. Cuba es un eterno verano, una eterna quemadera, se sufre pero se goza. Aquí somos tan responsables con el medio ambiente que producimos lo mínimo indispensable y consumimos menos todavía. Usamos fuentes de energías renovables, lo reciclamos todo, hacemos inventos sorprendentes cada día. Aquí estamos tan atrás que estamos adelante. Ven a nuestro evento y compruébalo tú mismo. Te esperamos.